Buenos días, a mí me gustaría decir que estoy de acuerdo con lo que ha dicho nuestro coordinador de bancada de Morena, el diputado Jorge Sanén, pero nada más agregar que se nota que hay un profundo desconocimiento de la ley orgánica y cómo queremos desempeñar de manera correcta nuestra labor como diputados y diputadas, si no hay un conocimiento de la ley orgánica que es la que nos faculta y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Las sesiones, ya se ha dicho aquí, nada más quiero recalcarlo, fueron públicas las de la comisión, diputada presidenta de la mesa, usted que encabeza esa comisión, yo fui incluso a algunas de las entrevistas, las entrevistas fueron públicas, se conocen los perfiles, entonces yo sí creo que no es justo que quiera la oposición venir aquí a instaurar una narrativa de que no hay apertura, de que no hay publicidad, de que no se están haciendo las cosas como se debe, nada más porque luego quieren pagar en TikTok y quieren pagar en Facebook publicidad para que se vean sus intervenciones. Cuando ya lo dijo también el diputado Jorge Sanén, cierto compañero dijo, a mí no me gustó esto y se fue y el pueblo no nos puso aquí para eso, nos puso aquí para desempeñar de manera correcta nuestra labor y debemos empezar por esa primera labor que es leer las leyes que nos facultan, en este caso la ley orgánica, es cuanto.